Bueno, continuamos con pensamientos de cada día, y este pensamiento pertenece a Platón, que dice así, literalmente, del te-te-to, diálogo, el admirarse es un sentimiento propio del filósofo, y la filosofía no tiene otro origen que no sea la admiración. De modo que aquí Platón está señalando el origen oculto de la actividad filosófica, y lo llama admiración. Pensamiento que encontramos en Aristóteles y después en todos los filósofos, hasta convertirse en un tópico. Cuando uno estudia Historia de la filosofía, se preguntan los autores acerca de por qué los hombres empezaron a filosofar. Bueno, Aristóteles en la metafísica dice, bueno, habiendo ya en una época moderna, ¿no?, moderna en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Si le estamos hablando de hace dos mil quinientos años o más, cuando los hombres ya tenían satisfechas sus necesidades básicas, mediante la agricultura, la ganadería, la herrería y otras artesanías, que hacían que la vida humana sea, bueno, dentro de todo, bastante previsible, sobre todo en el Mediterráneo, donde nace la filosofía en griega, ¿no?, donde la naturaleza es generosa. Entonces dice Aristóteles en la metafísica, habiendo conseguido, en fin, estabilidad en este sentido, el hombre ya pudo dedicarse a filosofar. Y insiste él también, siguiendo la idea de Platón, que es mediante la admiración, que se consigue en los momentos de ocio, de recreación, que el hombre, en fin, se asombraba, ¿no? El asombro y la admiración son un poco sinónimos. La palabra admiración viene de mirabilia, que significa extraordinario, ¿no?, lo admirable, lo extraordinario. El asombro es una hermosa palabra que viene de umbra, ¿no?, de sombra, y hay la palabra sombrero. Sombrero es el que hace sombra, ¿no? Entonces, asombro es ir hacia ad umbra, ir hacia la sombra, hacia la oscuridad, ¿no? Sombra no significa, en latín, lo que significa para nosotros, ¿no?, la sombra, que produce el contraste con la luz, sino la oscuridad, ¿no? Entonces es ad umbra, ¿no? Y entonces es deslumbrarse, alumbrar, ¿no? Todo está relacionado con esta idea de la superación de la oscuridad. Y bien, la diferencia entre la admiración y el asombro, en fin, podemos usarlo como sinónimos, ¿no?, y está relacionado también con el deleite. La admiración produce deleite, ¿no?, el asombro. Por eso a nosotros nos deleitan, por ejemplo, los espectáculos de magia, que algunos son realmente increíbles, ¿no?, cómo es posible. Y el desconocimiento de cómo el mago hace para levitar, ¿no?, o volar, o qué sé yo, o atravesar a su ayudante con espadas, ¿no? Y pues a la iglesia, ¿cómo hace? Le cortó la cabeza, ¿no? En fin, está este desconocimiento de lo asombroso, ¿no?, de lo que está oculto, asombro, umbra, ¿no?, la oscuridad, y lo admirable, lo extraordinario, ¿no? Bien, obviamente aquí la filosofía no parte del asombro de un niño ante un espectáculo de magia, ni del asombro ante las tonterías que hacen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Guinness, récord Guinness, ¿no?, donde hacen cosas asombrosas, ¿no? Por ejemplo, un gordo en Estados Unidos se comió 100 huevos fritos, ¿no?, o más, no sé. Otro, este, no sé cuántos hot dogs, ¿no?, salchichas, y otro hamburguesas, ¿no? Entonces, claro, eso es asombroso, ¿cómo haces para comerte 80 hamburguesas, no? Porque no te entran, ¿no?, no puede ser que en un cuerpo entren 80 hamburguesas, ¿no? Y cómo haces para, bueno, récord Guinness, ¿no?, es un libro de las idioteses que la gente hace. Bueno, bienvenido. En fin, realmente es un disparate, pero bueno, aquí, obviamente, el filósofo no se asombra, digo, ni con un espectáculo de magia, tampoco se asombra con las idioteses que hacemos los seres humanos, sino se asombra porque las causas están ocultas, aún no está oculta, ¿no? O sea, algo se manifiesta, el universo, ¿no?, en forma empírica se manifiesta, sobre todo el cielo era lo que asombraba a los antiguos, ¿no?, el cosmos, el cielo, y se preguntaba acerca del orden, del origen, de los principios. Bien. Este principio de la filosofía no es un principio en sentido cronológico, sino que es el principio que nos mueve a todos nosotros diariamente a hacernos preguntas. El día que uno deje de preguntarse, de admirarse y de asombrarse, ya no va a tener interés en la actividad filosófica, ¿no? Sí, puede ser profesor de filosofía y repetir como un loro, ¿no?, como hacemos nosotros, repetimos a nuestros alumnos, ¿no?, a los que son o somos docentes, yo lo fui y no lo soy, pero bueno, sin la pregunta, el asombro, ¿no? Bien, de todas formas hay dos tipos de asombro que me parece importante distinguir, ¿no? Uno es el asombro del filósofo y otro es la admiración del teólogo o del creyente, ¿no? En este sentido podemos decir que el asombro está en el inicio de la filosofía y por el contrario al término de la teología. O sea, la actividad filosófica inicia con la percepción de un efecto cuya causa desconozco, eso es el asombro. Está relacionado con el principio de causalidad. Percibo el efecto, desconozco la causa, quiero saber, ¿no? Quiero saber, hay un interés humano propiamente del hombre de saber la causa. En la teología, en cambio, ahí empieza, se inicia el discurso filosófico. El discurso teológico, en cambio, termina en el asombro. Cuando uno analiza, estudia, investiga, lee y contempla, observa, especula acerca de las cosas reveladas por Dios, si uno lo hace bien, ese discurso termina en un acto de asombro. Termina, no inicia, termina. ¿Por qué? Porque está ante la maravilla. Si ustedes leen atentamente las cartas de San Pablo, van a ver que después de su discurso teológico, que es muchas veces muy interesante y muy dialéctico, termina en un acto de asombro. Oh, maravilla, una cosa de una exaltación, una aleluya. Oh, esta expresión en la lengua española, el oh, oh, el signo de exclamación, oh. Oh, infinidad, oh sabiduría de la misericordia, oh esto, lo otro. O sea, no es una afirmación llana, sino es una explosión afectiva de admiración. Y así termina. Es el fin de la teología, ¿no? O sea, el fin no en el sentido del término último, que se acabó, sino la teología bien hecha, como la encontramos en los padres de la iglesia, por ejemplo, que ellos, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Agustín, etc., cuando ellos leen o investigan el Evangelio, las maravillas de Dios, terminan en un acto de asombro. Increíble, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? ¡Qué increíble! Esa es la... Félix, como es San Agustín, ¿no? Feliz culpa que nos mereció tan redentores, en fin. Es como que no entra el corazón en el pecho. Esa es la idea, ¿no? De modo que el asombro en la filosofía es distinto del asombro en la teología. Y los que, de alguna manera, nos dedicamos a esto y aquello, tenemos que tener en cuenta esta diferencia, que ambos son asombro, son distintos, ¿no? Uno está relacionado con el principio de causalidad, el otro está relacionado con el misterio, el misterio revelado, que sigue, aún revelado, sigue siendo divino, ¿no? Misterio auténtico, ¿no? Recuerdo un cura, ¿no? Conocido, en fin, de hace muchos años, que él era una persona muy distraída, ¿no? Entonces, estaba predicando en la iglesia, ¿no? Hasta él mismo se aburría de lo que decía, ¿no? Se aburría. No solamente aburría, entonces se olvidaba. Estaba pensando en otra cosa, ¿no? Y entonces, para disimular que se había olvidado de qué estaba hablando, ¿no? Y muchas veces la gente es heroica, porque va a misa a escuchar cosas muy aburridas, entonces él se olvidaba y decía, ¡qué gran misterio, hermanos! Y me enganchaba con otra cosa. Bueno, este qué gran misterio, ¿no? Lo hacía para azafar, ¿no? Este, para disimular su propio aburrimiento, su propia distracción. En definitiva, esta expresión es la expresión hacia la cual conduce el discurso teológico, ¿no? ¡Qué gran misterio! Claro, obviamente, no en el contexto de este cura, una excelente persona, ¿no? Es decir, en el contexto más amplio, ¿no? ¡Qué gran misterio! San Pablo lo dice, ¿no? El mismo Jesús muchas veces se siente como arrebatado y como exaltado, ¿no? Y eleva una oración al pelear al Padre, o sea, deja el discurso lógico para explotar en un acto de afectividad, ¿no? ¡Oh Padre! ¡Oh Padre! Te agradezco porque revelaste estas cosas a los pequeños y le ocultaste los falsos. Magnífica, dice, ¿no? María, cuando va en el Evangelio de San Lucas ¡Magnificat! Alaba mi alma, ¿no? Bien, entonces, parece muy interesante, ¿no? Comparar estas dos formas de asombro e insistir, ya que a nosotros nos interesa más la filosofía que la teología, ¿no? En estos videos, lo importante de conservar esta juventud del alma, ¿no? Tengo un amigo, compañero mío de colegio, ¿no? Que empezó a estudiar filosofía y yo lo felicito, lo felicito interiormente, no se lo dije, ¿por qué? Porque eso es signo de que se conserva joven que tiene preguntas que aún es capaz de asombrarse. Bueno, el asombro, dice, es algo propio del filósofo, Platón en el teteto, ¿no? Y es el origen de la actividad filosófica. No hay otro origen que no sea el asombro. Que tengan un muy buen día.